Bueno, quiero experimentar algo que no se ve todos los días por acá. Y vamos a entrevistar a este joven. Hola, ¿cómo te llamas? Jorge Enríquez. Jorge Enríquez. ¿Cuántos años tienes de viajar en esto? Como un año. Como un año. ¿Cuál es el nombre que le llaman a este tipo de transporte? Carreta de Valeros. Carreta de Valeros. Así describirme rápidamente. ¿Dónde están los frenos? Los frenos, aquí. Estos. O sea, ¿cómo haces para frenar? Ponemos aquí y aquí ve, solo lo topamos al suelo aquí. Y ahí va frenando ya. Ok. Entonces, ahorita venís de... Traer leña. Traer leña. ¿Cada cuánto venís a traer leña? Cada dos o tres días. Cada dos o tres días. Ah, interesante. ¿Y para subir cómo lo haces? De jalada. Ah, jalado lo llevan. De jalado, jalando. Ok. ¿Y cuánto hay de distancia que recorres? Como unos seis o siete kilómetros. Seis o siete kilómetros. ¿Y te tardas en bajar cuánto tiempo? Quince minutos, quizás. ¿En quince minutos llegas? Sí. ¿Y subís en cuánto tiempo? Una media hora. Una media hora. Bueno, podemos ver que... Mira, hay una pregunta. ¿Y por qué le echas agua a los valeros? Para que no se resequen. Ah, ok. Entonces, y hay varias familias que practican este mismo de transporte. Sí, varias. Ok. ¿Me puede estar Ray y viajar un momento contigo en este transporte? Claro que sí. Bueno, entonces vamos a subirnos acá y a probar suerte. Vamos a ver, aquí nos colocamos y seguimos. Ya. Ya estamos listos. ¿A cuánta velocidad más o menos podemos ir? Eh... No importa, tú sigues. Puede ser. Aquí ya voy viajando. Esta es una manera bien emocionante de viajar. Solo acá en El Salvador puedes compartir esta experiencia. Realmente me siento que voy divirtiéndome, ¿no? Aquí va otra familia para que pueda ver. La verdad me siento muy emocionado. Soy parte de la carga que llevamos. Aquí va otra familia para que pueda llevar hasta tres personas. Y se sienta muy bien. Me voy a compartir esta experiencia. El único riesgo que puede existir acá es que algún motorista pueda pasarlo o llevarlo. Pero me siento seguro. Ya la verdad es. Lleva la leña. ¿Pueden ver acá? Aquí va otra familia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Por aquí miren, haciéndoles un pequeño video reportaje de este medio de transporte. Que lo he visto en varios lugares. También en Sonsonate. Y aquí en Arce, ¿verdad? En La Joya. En La Joya. Y también veo que practican esto. Ustedes veo que son cuatro en la familia, ¿verdad? Sí, son cuatro. ¿Y cómo se llama? ¿De dónde vienen ahorita? Ahorita venimos de la finca de San Vicente. Ah, ya. ¿Y cómo se llama? Veo que puede ocuparse como un medio de transporte familiar. Un medio de transporte familiar y todo. ¿Y de carga también? Son de carga. ¿Cuántos años tiene usted de viajar por este medio? Ahorita como tres meses ahorita. Ah, de veras. Ok. Es igual, ¿verdad? El sistema de frenos. Son llantas usadas ya. Ok. ¿Y estos baleros de qué son? Son de molino, de carro. Ah, ok. De cualquier cosa. Ajá. Y mire, ¿y con esta pita qué es lo que hacen ustedes? Aquí uno hace para jalarla cuando uno viene ya para acá, para arriba. Ya. Y para ir sosteniendo nada más el manubrio. ¿Y la dirección también funciona ahí? Ajá, funciona para... Ah, ok. Estamos viendo ahí. Bueno, esperamos amigos que vean este video a través del Facebook y del canal de YouTube. Esto que se da en nuestro querido país, El Salvador. Y gracias por compartir con ustedes esta experiencia. Me imagino que ahorita, porque ya perdió inclinación. Sí, ahorita lo vamos a ir para abajo. Tienen que ajarlo. Para abajo. Ok. Pueden ver. Así que gracias a todos ustedes por compartir. Y desde acá, desde la zona limítrofe de Ciudad Arce con Santa Ana, les comparto estas imágenes. Como siempre, Jason Galvez. Hasta la próxima.